hola sean bienvenidos a este su canal hoy les traigo un vídeo de cómo preparar un pincel para hacer uñas acrílicas les voy a platicar acerca de mi experiencia y por eso fue que decidí hacer el vídeo yo cuando empecé en este en esto de las uñas antes de empezar a estudiar porque ahora ya lo he estudiado y continuó estudiando pues yo mismo vi mucho que en youtube y aprendí mucho pero hay cosas en las que pues no sé no sé no sé no las encontré de alguna forma entonces o tal vez tenía que haber buscado por aparte no sé la verdad pero si hay cosas que las cometí por ejemplo en la preparación del pincel pues todo se enfocaba en la preparación de la perla en cómo manipular el producto y en fin todo eso pero nunca encontré uno donde se decía que el pincel cuando era nuevo había que prepararlo porque si no pues lo echábamos a perder pues antes de estudiar como yo ya había visto mucho pues decidí comprar en porciones pequeñas más presentación pequeñas los productos que necesitaba incluyendo el pincel que pues el pincel pues si tenía que comprar uno que era 100 100% con lisky más adelante les explico el por qué debe de ser 100% con lisky y eso es lo que hace caro el pincel el pincel lo caro de pincel pues esos cepillos sus cerdas siempre y cuando sea de este tipo de pelo porque si es sintético pues es un cepillo barato pero no van a poder trabajar bien ok cuando yo ese eso lo hice empecé a hacerlo tal como pues lo explicaban las que habían había visto los vídeos y pues compré el pincel así como lo compré lo introduje al monómero y pues en un momento yo no vi que sucederá algo hice la uña y media chiquita la uña pero logré hacerla pero cuando ya pues una vez guardé el pincel cuando nuevamente lo quise usar o cuando ya quise llevarlo a la donde yo estoy estudiando uñas donde ellos tomé mi primer porque entonces tomando un módulo completo básico entonces allí fue donde vi que el pincel se abrió las cerdas por completo y no se volvió a reparar de hecho lo tiré porque si ya no me servía pues para que lo iba a tener con gran lástima porque sabemos que estos pinceles son bastante caros y pues si echarlos a perder estos pinceles tienen que durar de hecho años y se les da un buen mantenimiento porque no sólo es estarlos utilizando sino mantenimiento mantenimiento a estos pinceles por el tipo de cerdas que tienen porque aquí tengo uno yo que hace poco me vino y este número 10 ya estos pinceles son para él y las numeraciones de pincel es para lo en cuando ya llevamos un poquitito de práctica verdad yo no voy a decir que soy una experta pero tampoco una principiante porque aún no una experta porque siempre se está innovando siempre hay cosas nuevas por aprender entonces hasta cuando lleguemos al tope de todo esto cuando no hay algo nuevo por saque que haya puede aún de una forma haya salido entonces ahí sí seríamos unas expertas completas verdad pero completos porque aquí ya no sólo hay mujeres en este mundo maravilloso en las uñas sino que también hay hombres entonces ya pues ya empecé con un pincel de hecho tuve que volver a comprar pincel empecé con un pincel número 4 luego puede ser número 6 yo les recomiendo que a las que están empezando empiecen con un número 6 yo empecé con un 4 porque eso le recomiendan a uno en los técnicos donde yo al menos yo he estado pero eso y como es más pequeño hay más flexibilidad de de las cerdas y uno necesita hasta cierto punto de dureza yo les recomiendo que empiecen con un 6 y luego pues con el 8 y así lo van aumentando en este caso pues yo tengo voy a empezar con un número 10 como les digo lo acabo de comprar y está totalmente nuevo verdad entonces esto fue lo que hice yo así como venía pues aquí tengo una copita de monómero y así pues se dan de cuenta que yo introduje y empecé a hacer mi uña noche este pincel viene así adherido completamente yo lo toco lo toco y está completamente duro porque porque viene con una goma adherida que esto es lo que hace que esa esa goma como pegamento que trae es para que las cada pelito que viene de que conforme el cepillo tenga una forma adecuada porque tiene que tener una forma adecuada el pincel para el momento que vamos a realizar las uñas entonces este pelo de alguna forma es suelta entonces el momento que se empaca probablemente se de hecho yo ahorita lo acabo de sacar de este este empaque que trae una vez yo lo prepare este empaque no me sirve porque voy a echar a perder el pincel porque los 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 el pelo de es suelto y pues lo que yo esté introduciendo probablemente algunos me van a doblar o el cepillo tomará a empezar a tomar otra forma vamos a empezar a que al movimiento al desprender ese esa goma que trae porque qué es lo que pasa cuando el dejamos el pegamento ahí o esa goma esta goma viene en todas las cerdas del pincel esa goma como es un pegamento se pega al pincel y ya no hay forma que lo retire a estos pinceles no se les puede limpiar con acetona que quizás uno en el quererlo limpiar de esa forma lo puede hacer yo opté por todas las formas por querer recuperar el pincel como digo compré un pincel un poquito caro la verdad que cuando uno dice 100% con iski son caros todos son caros si a veces lo que cambia un poquito de precio es esto por ejemplo yo tengo uno de la línea premier de mí así que que uso este este 18 pues todavía es aún más caro pero ya este es un lujo por el lujo de esto pero el cepillo así este es para hacer 3d este es el número 8 con el que yo trabajo es un poco más pequeño que éste no sé si lo nota entonces pues ya quiero optar por un poquito más grande para ver si adelanta un poquito más el trabajo pero ya esto esto pues paga uno un poquito más pero es por el lujo este es como les digo de la colección premier de mi acicla este es un poco más sencillo pero igual sus cerdas son 100% con iski entonces vamos a empezar a desprender y vamos a hacerle de esta forma como con movimientos nunca el cepillo le vamos a hacer así de esta forma que vamos a echar a perder la forma que trae el pincel esta es la forma en que vamos a ir desprendiendo yo no sé si notan ahí que desprende un polvito la verdad que no sé si así se logra ver en la cámara pero sí se desprende un polvito que ese polvito es el pegamento no importa si aquí se está abriendo como ven se está abriendo pero se está desprendiendo todo una vez lo introduzcamos al pincel que el cepillo vuelve a tomar a vuelve a tomar a su forma original y esta es la forma que lo vamos a hacer cuando vamos a dejar de hacer estos movimientos hasta cuando ya miremos que ya no hay un polvo un polvillo blanco que está que está tirando el pincel bueno como ven ya ya lo limpie completamente no importa si queda todo despeinado digo yo pero el cepillo trae a su forma en el momento de lo vamos a traducir al monómero va a tomar su forma original pero ya no hay suciedad ya no hay residuo de goma ya no ya está limpio este pincel ya ya prácticamente está todos sus pelitos les les decía que porque debe de ser 100 100% con isky porque es la forma en que vamos a trabajar de la manera correcta según lo que los pruebas que se han realizado el pelo de colinsky es el único pelo que es pues el único que se ha comprobado que mantiene la humedad se adhiere por bastante tiempo y es lo que nosotros necesitamos que el cepillo mantenga por cierto tiempo humedad retenida porque si con un cepillo seco difícilmente vamos a poder moldear la uña o a manipular el acrílico entonces por eso es que realmente se necesita hay muchos cepillos donde son la mitad con es que y mitad sintéticos que son más económicos pero créanme que yo ya he probado los cepillos sino no uno no puede trabajar el trabajo sale mal hecho y después se la complica uno entonces yo sí recomiendo que invertir en un cepillo 100% con isky es la mejor opción aparte que nos va a facilitar el trabajo y pues vamos a terminar de alguna manera más rápido también porque vamos a moldear un poquito más rápido la perla o el acrílico hacia hacia los lados donde nosotros lo queramos llevar bueno ya cuando ya hemos ya estemos seguros que el ya no ya no ya está completamente limpio el pincel en una copita compleja de monómero completamente limpio vamos a introducir el pincel el pincel se lo vamos a introducir como recuerden que está nuevo este pincel necesitamos introducirlo por bastante tiempo con bastante movimiento para que para que el pincel se vaya como que acostumbrando a este líquido y se empate bien y vaya y sus pelitos vayan tomando forma que es la forma que nosotros realmente queremos para poder trabajar vamos a hacer como que vamos a introducir como que vamos a sacar ya la perla pero lo vamos a hacer solo es para que vaya adhiriendo la forma el pincel esta es la forma en que debe de tener el pincel para empezar a trabajar luego vamos a estar así lo vamos a hacer aproximadamente de un minuto de esta forma nunca vamos a hacer en 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 posición de de 90 grados verdad siempre lo vamos a hacer como de 45 o hacia un lado donde tope lo que es el inicio del pincel a la copita o donde ustedes el recipiente que ustedes utilicen cuando sacan el monómero entonces vamos a hacer estos movimientos del lado y esto lo vamos a estar haciendo lo vamos a estar haciendo hasta alrededor como les digo de un minuto que el cepillo se empape completamente y ya este ya estaría apto para empezar a trabajar ok cuando ya esté así vamos a empezar así como que a secarle las en las paredes para darle forma pero no a presionar sino que solo como pequeños toquecito porque no queremos que el cepillo pierda por completo la humedad entonces aquí tengo una toalla que también yo utilizo las toallas yo no utilizo las toallas que son de cocina son buenas pero hay hay papel que es para para este tipo de trabajo para el para las uñas acrílicas entonces yo utilizo este tipo se parece pero es un poquito diferente porque éste no suelta pelusa entonces yo me gusta utilizar este tipo de papel entonces vamos a hacer estos movimientos como quererlo secar pero ya como como a 180 así casi acostado el pincel para que y vamos a empezar a evaluarlo porque porque lo que queremos es que este cepillo uno una todos sus pelitos hacia la punta y no se nos suelta ninguno entonces vamos a ir haciendo esto jamás vamos a empezar haciendo esto creo que me duele estar haciendo esto a mí pero para hacer la mostración los pelitos van a empezar a tomar una forma diferente entonces si toques suaves y empezamos solo a extraer en la humedad de perdón en la toalla bueno este pincel ya está apto para trabajar ya está completamente preparado yo como ahorita no lo voy a utilizar lo voy a guardar en su empaque como les dije ya este empaque o este tapón que traía ya no sirve ya una vez se se prepara ya no se puede utilizar únicamente se guarda el empaque que trae y lo voy a estar haciendo así con su tapón para que no le llegue el polvo y se colocan de una forma así parada como siempre espero les haya ayudado y nos vemos hasta en el próximo vídeo bye bye chau